Muchas gracias Gracias Bueno, yo creo que en la vida Todos somos pasados por alguna ruptura Por alguna pérdida Por algún amor que se va Y si hay algo que siempre Cure el alma Siempre, siempre, siempre Nos va a ayudar Va a ser un fuerte abrazo De alguna gente querida Aunque ese abrazo A veces sea el último O el final Vamos a cantar esta noche Bueno, vamos a cantar esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!